Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan, eso es Telepaís y así llegan nuestros titulares. Incendio en un domicilio. Las llamas consumieron tres ambientes y un vehículo en un taller del barrio Magisterio Sur, zona de los Lotes. El hecho se habría originado por un cortocircuito. La golpean para robarle. Cámaras de seguridad registraron el momento en que delincuentes forcejean con la víctima a la que agreden antes de escapar con sus enemigos. En la avenida alemana. Denuncia maltratos. Un hombre de la tercera edad asegura que su hija lo encerró en su propia casa privándole de comida durante tres días con el fin de quitarle la vivienda. Nuevos ambientes en Palmazola inauguran una nueva infraestructura de régimen penitenciario que cuenta con veintitrés ambientes, cinco consultorios y dos salas donde se podrán realizar audiencias. Policía estar ante el juez. Efectivo sospechoso de ir a disparos a otra persona ha sido suspendido. El ministro de gobierno pedirá informes para esclarecer lo sucedido. Asaltantes a Palmazola. Tres presuntos atracadores son acusados de realizar asaltos a bordo de un vehículo a mujeres y estudiantes. Se les atribuyen cerca de quince asaltos. Han sido denunciados por tres víctimas. Campeón sudamericano. Rodrigo Gutiérrez obtendrá el título solo partiendo el domingo en el inicio de la integración del oriente en su última prueba de preparación para el Rally Dakar.